Nos vamos de inmediato a la rueda de prensa estipulada por el PSU todos los lunes, ahora en el estado Zulia. Sí, amigos de Venezolana de Televisión, hacemos este contacto desde el estado Zulia y es que la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela se realiza acá con la presentación del primer vicepresidente del partido, Diosdado Pacabello, en compañía del organizador nacional del partido, también acá y con todo el equipo político de la región. Dijemos que se ha Diosdado Pacabello quien dé los detalles de esta reunión. Buenas tardes. Muy buenas tardes desde aquí, desde el estado Zulia. Le enviamos un saludo a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos los zulianos y las zulianas. Hoy día que estamos haciendo la reunión de la dirección nacional, nos trasladamos hasta el estado Zulia y estamos acá reunidos con más de 180 dirigentes del partido, de todos los niveles. De todos los niveles, de los distintos municipios, enlaces. Tenemos aquí a los compañeros de la JPSUV también, tenemos a los compañeros que cumplen funciones de alcaldes, alcaldesas, tenemos a los compañeros de la dirección nacional, está también el padrino del gobierno nacional acá en el estado Zulia, Reverol, la compañera Jacqueline de la Misión Venezuela Bella, que también era dirección nacional, el enlace estadal, hermano Francisco Ameliac, Pedro Infante, vicepresidente de organización, América Pérez, vicepresidenta de organización de la JPSUV. Aquí está la dirección del partido en el estado Zulia. Y hemos venido, pues, compañeros, primero a cumplir la tarea encomendada por el hermano presidente Nicolás Maduro de cara a las elecciones del día 28 de julio. ha designado el compañero Nicolás Maduro un equipo especial para el estado Zulia, equipo especial de trabajo. Y nos ha designado allí al frente de ese equipo, hemos venido a darle inicio a esa tarea, a escasos cuatro meses de la elección presidencial, pero consciente que el Partido Socialista Unido de Venezuela es la fortaleza más grande que tiene la revolución. El partido de vanguardia. Y quiero enviar un saludo muy, muy, muy especial a los jefes y jefas de calle con sus equipos, a los jefes y jefes de comunidad con sus equipos, y a los jefes y jefes de VCH con sus respectivos equipos de trabajo, a los equipos políticos parroquiales, municipales y estadal del estado Zulia, pero también al gran polo patriótico, también un saludo respetuoso a los compañeros y compañeras de los movimientos sociales que hacen vida alrededor de la revolución bolivariana, que han encontrado espacios en la revolución bolivariana para su desarrollo. Y también quiero enviarle un saludo en nombre de nuestro presidente y de la dirección nacional a todos los zulianos y las zulianas. Invitarlos a la incorporación activa de cada uno de ustedes a la revolución bolivariana y al desarrollo de nuestro país, a la Venezuela potencia, a la Venezuela que no se rinde, a la Venezuela que ha sido capaz de soportar, aguantar, resistir y levantarse de bloqueos, de sanciones, de persecuciones, y hoy dice presente, lo dice de pie. El pueblo zuliano es sin duda bastión fundamental de esa resistencia, resistencia activa, resistencia con trabajo permanente. Y hemos hablado hoy aquí con los compañeros de cómo vamos a organizarnos para el futuro, pues, en la futura ejecución de este trabajo. Nos acompañan aquí también están los gobernadores de los estados vecinos de Falcón, está Víctor Clara, de Lara, Alfonso Pereira, está Jason Guzmán, de Mérida, Freddy Bernal, del estado Táchira, está el hermano Gerardo Márquez, de Trujillo, presente, porque vamos a meternos con todo en el estado Zulia, pues, con todo. No hay que dar ni un solo municipio desatendido y coordinar trabajo en equipo. ¡Victoria segura! ¿En equipo? ¡Victoria segura! Tenemos que asegurar una victoria aquí en el estado Zulia. El esfuerzo de cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, es fundamental. El desprendimiento de cada uno, entender el momento histórico que estamos viviendo y consolidarnos como lo que somos, pues, la principal fuerza política. El estado Zulia, saben ustedes, que tiene hasta el 12%, un poco más, del REC nacional. 2.581.000 votantes. Cualquier cosa pequeña, ¿eh? 2.581.000. Eso va a crecer ahorita con el nuevo registro, ¿no? Pero es un estado de dimensiones extraordinarias. La capital, San Francisco y Maracaibo, unida a la votación de San Francisco y Maracaibo, es mayor que 16 estados del país. Tienen mayor cantidad de votantes. Si sumamos San Francisco y Maracaibo. Que 16 estados. Imagínense ustedes la importancia electoral que tiene el estado Zulia, pero no solo la importancia electoral, sino que todo es en función del bien común, pues, del bien del colectivo. Es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil, coordinar cuando los niveles de gobierno están engranados. Me explico. Poder Popular, como en la instancia de dirección colectiva, orgánica de las comunidades, a través de las comunes, el Poder Popular. Los municipios con los alcaldes y alcaldesas. Los estados con los gobernadores y gobernadoras y gobierno nacional. Eso es fundamental. Fundamental. Trabajo coordinado, un trabajo sin mezquindad de ninguna naturaleza. Es mucho más fácil hacerlo, sobre todo en estos tiempos, donde los recursos no son recursos excedentarios. Al contrario, la cantidad de recursos disponibles es baja por los motivos de la presión contra nuestro país, de las sanciones, de bloqueo. Pero, mire, a pesar de sanciones, de bloqueo, este país se va a levantar. Y el Zulia se levantará de primerito. De primerito. Como bastión económico, cultural, político. Está diciendo que una obra que se hizo reciente, el Parque Ana María Campos, una belleza de parque. El trabajo extraordinario que se está haciendo ahora con la limpieza del lago. No concluí esa idea en la reunión. ¿Cuántas cosas hablaban? Ahora que el lago se está limpiando y hay espacios listos, limpios completamente. Nadie dice nada. Tenemos que decirlo nosotros. Somos malos comunicando. Somos malos comunicando. Eso es lo que se está haciendo en el lago de Maracaibo. Es ejemplo. No solo para Venezuela, sino para el mundo. ¿Cómo somos capaces nosotros? De ir a fondo a la solución de un problema. ¿Cómo se hace? Con voluntad. Con voluntad, pues con ganas. Con deseo. Yo vi algunos reportajes, pero sobre todo son de reportajes particulares. Más que reportajes institucionales. El lago es, para el Zuliano, el lago es la vida. Es la vida. Es el centro de este hermoso estado. Nuestro lago de Maracaibo. Entonces, bueno, trabajar de manera conjunta. Esto es una primera reunión. La próxima reunión estaremos nosotros con otros compañeros. Sobre todo aquellos que tienen responsabilidad de gobierno aquí en el Estado. Los directores estadales de los distintos organismos. Bueno, trabajar en equipo, pues. Trabajar y llegar donde tengamos que llegar. Y darle la cara siempre al pueblo. Un dirigente revolucionario está obligado a darle la cara siempre al pueblo. Hablar, escucharlo. El pueblo tiene derecho a decirnos y a reclamar lo que considere justo reclamar y decirnos. Y el dirigente, si se considera dirigente, está obligado a escuchar a ese pueblo. Si no quiere escuchar eso, usted servirá para otra cosa, pero no para dirigente político. Probable que sirva para otra tarea. Para otra tarea. Y el llamado a la unión del Estado. Y el llamado a la unidad orgánica. El llamado a la cohesión. Esto es una fuerza política extraordinaria aquí en el Estado de Zulia. Darle cohesión para garantizar las nuevas victorias. Aprovecho además para hacerle un reconocimiento a lo que el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo este fin de semana. Bueno, desde el jueves. Jueves partido y la JPSUV. Jueves se reunieron en asamblea las calles, los equipos de calle. Los equipos de calle. Viernes, se reunieron en asamblea los equipos de las comunidades. La militancia de las comunidades. Viernes, sábado, se reunieron en la JUECHE. Resultado extraordinario. Escuchen esto, porque esto es para el mensaje que nos envía nuestra militancia. La militancia de base del partido. Se hicieron en todo el país en estos tres días, 317.187 asambleas. Esto es extraordinario. Un ejercicio de democracia participativa y protagónica establecido en nuestra constitución. Donde el pueblo ejerce el protagonismo, las decisiones, las toma el pueblo. 317.187 asambleas. De las cuales fueron 257.216 asambleas en las calles. Muchas de ellas, debo decir, todavía estábamos nosotros, este es el cierre de ayer, de ayer en la noche. Estamos recibiendo de algunos sitios aislados, pues, donde se hizo la reunión y no tenemos todavía los datos. 257.216, un 95,43% de todas las calles registradas por nosotros, hemos recibido hasta ahora la información. 44.737 asambleas en las comunidades, para un 95,52%. Y 12.234 asambleas de VCH, correspondientes al 96,18% de todas las VCH registradas en el país. Una manifestación extraordinaria y le hago un reconocimiento a los líderes y lideresas de base de nuestro partido. Auténtico jefe de la revolución bolivariana. Pero escuchen esto y tomen nota los que tengan que tomar nota. Nosotros tenemos una particularidad, la revolución bolivariana. No nos caemos a coba. Sabe el equipo de dirección, de la dirección nacional, de nuestra insistencia, con el tema de los números y la certeza de esos números. Nosotros no inventamos nada. Siendo conservadores, porque conociéndonos tanto al presidente como a mi persona, se los hemos exigido así. Siendo conservadores, el registro que tenemos, escuchen esta cifra, esto es impresionante. En estas 317.187 asambleas, se movilizaron, participaron activamente, participaron activamente 4.240.032 militantes. 4.240.032 militantes. Que de manera unitaria, por consenso, le envían un mensaje a la dirección nacional del partido y al congreso del partido, que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024, 28 de julio, se llama Nicolás Maduro Moros. 4.240.032 militantes de base. Echen número, si quieren, los que nos escuchan, pueden hacer un esfuerzo. Son los militantes de base. Ahí no está el votante normal, que no es militante, pues, sino que va y ejerce su derecho al voto. Ahí no está el gran polo patriótico. El gran polo patriótico tiene su propio método. Es probable que haya algunos de los movimientos sociales, pero el grueso de los movimientos sociales no está ahí. Esta es la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. 4.240.032 militantes de base en asambleas públicas, en asambleas visibles, comprobables. Levantaron su mano y postularon al hermano presidente Nicolás Maduro Moros como candidato a la presidencia del 28 de julio por las fuerzas de la revolución bolivariana. Un registro casi que uniforme en todo el país. Lo que nos habla del funcionamiento de la maquinaria. Lo que nos habla de la fuerza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos haciendo la tarea desde hace tiempo. Dos años. ¿Ah? Dos años, claro. Dos años. Haciendo la tarea. Revisando. Recuerden que nosotros antes llegábamos hasta la VCH. Luego por mandato del Congreso decidimos ir a las comunidades y a las calles. Tenemos el registro de todas las calles de Venezuela y todas las comunidades y en cada calle y en cada comunidad el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene equipo. Un equipo. Además hemos dado la instrucción ahorita que los equipos de calle se han llevado de 4 a 10. Y los equipos de comunidades de 4 a 10 también. Para hacerle un reconocimiento a todos los liderazgos de las calles y de las comunidades de nuestro país. Una estructura. No andamos pariendo, ¿no? Que vamos a convocar tanto y vamos a hacer un registro y mande para acá y si usted participa se gana un premio. No, no, no. Aquí hay convicción y hay conciencia. El que está aquí está convencido que el camino es el camino de la revolución bolivariana. Porque es la militancia de base. Y todos tenemos una tarea. Todos tenemos aquí en el Estado Zulia. Vamos a pasar, o tenemos más de 300 mil compañeros en la estructura. Bueno, cada uno tendrá una tarea al día de la elección, ¿verdad? Que nosotros se la vamos a asignar. De buscar compañeros, sumar y hacer un gran esfuerzo de maquinaria para que al día de la elección no se quede nadie sin votar. Y que el Estado Zulia vuelva otra vez a ser el Estado vanguardia de la votación chavista en todo el país. Gracias. Se comunicó con nosotros, está en esta reunión, el hermano presidente Nicolás Maduro. Saludó a todo el equipo aquí presente. El presidente puso, pues, toda su disposición a seguir trabajando. Nos anunció que en cualquier momento venía para el Estado Zulia a todos y a todas, pues. Así como ha estado. El presidente ha hecho, ¿cómo se llama? Con tactos relámpagos, sin avisar. Y la respuesta popular ha sido extraordinaria. Extraordinaria. Cuando venga el Zulia, veremos que esto será la gran fiesta de la revolución bolivariana en el Estado Zulia. Por eso, nos sentimos muy optimistas, felices. Y hermano presidente, sepa que aquí este equipo va a trabajar en estos cuatro meses y lo que quede en adelante en perfecta unidad para lograr esa victoria de la revolución bolivariana. Nos decía el presidente y nos recordaba, pues, que aquí, aquí hace doscientos años se selló la independencia de Venezuela. En el Estado Zulia. Y aquí, de aquí, es el más leal de los leales al padre Bolívar. Rafael Urdaneta. En honor a Rafael Urdaneta será la victoria de este 28 de julio. Se los propongo, pues, que nos pongamos... ¿Están de acuerdo? En honor a Rafael Urdaneta, la victoria popular del 28 de octubre al más grande... ¿28 de qué dije? Ya voy por octubre, ¿verdad? Ya voy acercando. Antes era el 28 de diciembre. Ahora, ¿qué pasaría el 28 de octubre, Dios mío? El 28 de julio, la victoria de la revolución bolivariana en el Estado Zulia, será en reconocimiento y homenaje al grande, entre los grandes, Rafael Urdaneta. Leal entre los leales. Y lo haremos, ¿cómo? Como lo sabemos hacer los chavistas. En perfecta unión. En perfecta unidad. En perfecta unidad. Yo le agradezco a todas y a todos por su presencia aquí en esta reunión. Estaremos visitando el Estado Zulia en distintos escenarios, hablando con la militancia, hablando con la dirigencia, participando en asambleas, escuchando al que tengamos que escuchar. Nuestra misión, como lo ha dicho el presidente, sumar a todo el que podamos, sumar. Todo el que tenga que ser sumado. Todos, todos, llamarlos. Saben los distintos sectores que hacen vida en el Estado Zulia, que es la revolución bolivariana, la mayor garantía de paz para este país. La mayor garantía de paz en este país. A un empresario, ¿cuándo le va mejor? Cuando hay paz en el cero riesgo. Sabe, solo sabe el imperialismo. Por eso cada día inventan algún tipo de hechos. Para alterar el orden público, para generar un malestar. Y nosotros tenemos que tener muchas fortalezas para aguantar esas y más. Y más. Le hemos dicho al presidente, y estoy seguro que lo digo yo en este caso, pero estoy seguro que lo digo por este colectivo y por el colectivo que está afuera, que el Zulia dará el ejemplo en estas elecciones del 28 de julio. ¿Cierto? Y a esto, claro que sí. Si hay alguna pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes. Eliezer González, de Venezolana Televisión, de la corresponsabilidad que hay en el Estado de Zulia. Al principio, usted decía que en los medios de acá del Zulia y Nacional, hablaban sobre las afectaciones en el lago de Maracaibo. Y una vez esto, empezó el proceso de saneamiento que ha adelantado la comisión presidencial, ya no salió más. Por supuesto, un tema que es recurrente es en relación a los servicios públicos, pero por supuesto sin decir que parte de estas afectaciones son producto del bloqueo económico. Y obviamente, nada de lo que se está diciendo o se está haciendo en el 1x10 en cuanto a la atención a los servicios, nada de eso está saliendo en medios de la región y menos Nacional. ¿Qué le dice a esta gente? Y si me da una segunda preguntita, Guanipa... Guanipa de acá del Estado de Zulia ha rechazado su nombramiento como jefe de la comisión especial. ¿Lo rechazó? Sí, rechazó. ¿Pero cuál Guanipa fue ese? Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo. Yo lo voy a visitar ahora, todos ellos hablan con nosotros. Antes de irme voy y lo visito. Espérame en tu casa, pequeño. Mira. Eipa, por cierto, Patricio, Patricio, te mando saludos, Patricio, me saluda a tu mamá. Patricio Maracucho, usted lo conoce, ¿verdad? Saluda a tu mamá. Un buen compañero. Estaba medio enfermo ahorita. Medio enfermo. Mira, el lago de Maracaibo es un sentir del Zuliano. El que atraviesa ese lago y se va del Zulia deja la mitad de su alma. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Ah? Cuando empiezo a atravesar el puente. Atravesar el puente es pasar el lago. Antes era en ferry. Antes era en ferry. En Chalana. Pero el que pasa ese lago deja su alma y su corazón. Nunca lo va a dejar en el olvido. No, no, no. Al contrario. Siempre lo tendrá presente. Y el lago de Maracaibo. ¿Quién metió? Dicen que hay más de 22 mil kilómetros de qué hay. Kilómetros de tuberías en el lago. ¿Quién les metió? ¿La Revolución Bolivariana? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué no tomaron las previsiones previas? Perdón, valga el término. No tomaron las medidas previas. Es una realidad. Ahora, nosotros no le escurrimos el bulto a eso. Ante esa realidad, ¿qué ordenó el presidente Nicolás Maduro? Una comisión especial para el saneamiento del lago de Maracaibo. Hoy día que se están logrando avances, evidentes, avances evidentes. No hay que estar solucionado el problema, pero hay avances evidentes. Los que decían, ya no dicen nada. Es una buena señal para nosotros, Eliezer. Es una buena señal, ¿eh? Porque vamos en el camino correcto. Le quitamos un elemento de su discurso. Ese es un elemento de su discurso. Por el amor que sienten los zulianos hacia el lago. Es como el que se meta con la chinita, ¿vale? No, ¿vale? Chinita es patrimonio de los zulianos. Yo le voy a hacer una propuesta al presidente con la chinita. Que no la voy a decir todavía. Cuando la prueben se la digo. Cuando la prueben se la digo. Y el tema del lago es de amor por el zulian. El presidente... Yo no sabía que el papá del presidente es de Casiguelcubo. Se crió por ahí. En verdad, no lo sabía. Pero bueno, esos resultados que hay ahora en el lago de Maracaibo, nos corresponde a nosotros decirlo, Eliezer. Y exponerlo. Y presentarlo. Mira, se han recolectado en el lago 165.856 toneladas de desechos. Eso se dice rápido. O sea, eso es un número. Pero recoger eso, ¿cuánto trabajo es? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta dedicación? Es como... Tú que hablas de los servicios públicos. Pero yo estaba viendo un video de los compañeros que están lanzando el tendido eléctrico. Por Dios, sobre el lago, en las torres, hay que tener mucho guaramoyo para montarse ahí. ¿Para qué? Para que el Zuliano y la Zuliana puedan tener un mejor servicio eléctrico. Se están haciendo los trabajos. Se están haciendo los trabajos. Y los servicios públicos. Ahora, ¿eso solo es responsabilidad del gobierno nacional? Eso no es responsabilidad del gobierno nacional nada más. Se es responsabilidad de las distintas instancias de gobierno. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa al gobierno nacional. Es mucho más fácil. En este caso, con la designación de los padrinos que ha hecho el compañero presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con la atención del uno por diez de buen gobierno. Servicios públicos es fundamental en cada comunidad. Yo me comentaba y me enviaba ayer Reverol, que estaba en la parroquia de Alfonso Vázquez. Ahí estuvimos nosotros cuando... ¿Eso fue cuando? ¿En octubre fue? ¿En agosto? ¿En agosto, ah? En agosto estuvimos ahí. ¿Ah? Sí. Cuando decidimos movilizarnos fue porque la derecha estaba tratando de atropellar. Y nos fuimos allá. Y detectamos una serie de detalles, pues, anormalidades. Y la gente... ¿Quién pasó la novedad? La gente, y nosotros lo escuchamos. Yo llamo al presidente de ahí mismo. Y el presidente envió a todos los ministros para acá. Y ahí están trabajando en la parroquia, tratando de... Yo vi, mira, hablando de eso, y pido colaboración a este equipo. Yo vi en estos días al cantante este famoso del Zulia, Argenis Carrullo. La institución para el Zulia también, de la Gaita. Lo vi reclamando de una calle que estaba en mal estado. Yo no conozco el Zulia en detalle, pero les pido que me den el nombre de la calle para atender esa calle y recuperarla. ¿Ya fue atendida? ¿Ah? Santa Rosalía. ¿Y ya la están afaltando? Vamos a atenderla, ¿ves? Vamos a atenderla. Bueno, a esos extremos se llegan, pues, cuando hay despreocupación de quién corresponde a esas tareas. El gobierno nacional no va a sacar cuerpo. No va a sacar cuerpo. Donde hay un problema, ahí entra el gobierno nacional en servicios públicos, en atención, en salud, en educación, donde sea. Donde sea. Y una de las tareas que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro es eso, pues, servir de articulador. De articulador entre todas las instancias. El partido, el partido tiene que estar en todas partes. El partido es, ¿cómo se llama? Es el denominador común en todo el territorio del estado Zulia. Porque a lo mejor usted no consigue un militante de otro partido, pero del PSUV hay. En todo el territorio. Y esa S, esa función de, o esa condición de denominador común, nos obliga, pues, a estar presentes donde esté el gobierno, donde esté la revolución. Esta tarea la vamos a cumplir, estoy seguro. Y tienes tú toda la razón, Eliezer. Uno de los temas fundamentales es el tema de los servicios públicos. Nosotros no cerramos los ojos. Hemos hecho diversas mediciones. Y sale la electricidad. Sí, claro. ¿Cómo decimos que no? El tema del agua. Sí, claro. ¿Cómo decimos que no? El tema de la salud. Y se están atendiendo ahorita 64 CDI. Reparando 64 CDI. ¿Para qué? Para atención médica de calidad a las personas en su barrio, en su comunidad. De atención primaria, pues. ¿Por qué la derecha no se ocupa de meterle la mano a un CDI, a un SRI, a una sala de rehabilitación? ¿Sabe por qué? Porque eso fue una política de la revolución bolivariana. Y a ellos no les importa. Y tú no lo ves a ninguno metiéndole un centavo en medicina a un CDI. Ni atendiendo un CDI. Porque ellos no quieren que lo que hizo la revolución bolivariana quede ahí fijado en el pueblo. Pero el gobierno nacional 64 CDI es tarea de todos. Es tarea de todos. Y bien bueno, yo vengo a cumplir esta tarea aquí al Estado de Zulia con mucha pasión revolucionaria. Y espero contar con el apoyo de todos los compañeros y las compañeras que están aquí y los que están afuera. Y los que están afuera. Y estoy seguro que el 28 de julio nosotros estaremos cantando victorias seguras en el Estado de Zulia. No solo en el Estado de Zulia, sino en toda Venezuela. ¿Se va a lograr solo? No se va a lograr solo. Se logra con trabajo de todos y de todas. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? No hay. Democráticamente, ¿no? Bueno, hermanos y hermanas, desde aquí, desde el Zulia, la tierra de la gaita, de la chinita, de las águilas, del Zulia, de Rafael Urdaneta. Le decimos que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva! Un abrazo para ustedes, hermanos y hermanas.